Recuerda, cariño mío, cuando juraste que era él Tomándome de un rato, no me voy a olvidar de él Cuando hay que ser insinuado, más cariño, más cariño Cuando hay que ser insinuado, más cariño, más cariño Cuando hay que ser insinuado, más cariño, más cariño Recuerda, cariño mío, cuando juramos, amamos, amores, pero no fue aquí, la mía ¡Eso ya! ¿Dónde cambia la querida morocina? Camino, caminéis, eso no va ¡Oye, Caminete! Y los dos prometimos aquel error de queremos Y los dos prometimos aquel error de qué mudo Y no traje ser sincero a decir que era mi niña Para que siga insistiendo, más cariño, más cariño Cuando tu vida ya eres mía, ya siempre vamos a dar un tono Para que seguir sintiendo, más cariño, más cariño Cuando tu vida ya eres mía, ya siempre vamos a dar un tono Como no voy a llorar, como no voy a sufrir, a ver que no vas conmigo, que es todo por la vez Como no voy a llorar, como no voy a sufrir, a ver que tal que no vas conmigo, que es todo por la vez Eso Cuando tu vida ya eres mía, ya siempre, a ver que tal que no vas conmigo, que es todo por la vez Cuando tu vida ya eres mía, ya siempre, a ver que tal que no vas conmigo, 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 que tal que ¡Viva! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cloro por tu amor! ¡Suscríbete! ¡No es tristeza! ¡No es tristeza! ¡De dolor! ¡No es tristeza! ¡No es tristeza! ¡No es tristeza! ¡No es tristeza! ¡Oye! ¡Cloro por tu amor! ¡No te ha despegado! ¡Suscríbete! ¡No te ha despegado! ¡Cartillo! ¡Cantilly! ¡No te ha despegado! ¡Qué me gusta! ¡Gracias! ¡Los de que no nos van a caminar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El cuerpo fu通os, su cuerpo fu通os, no sé qué será, no sé qué será ese dolor. El cuerpo duro, su cuerpo fu通os, no sé qué será, no sé qué será ese dolor. Cúntalo, mamita, lo que me canto hace Si no hay momento de verte querido Cúntalo, mamita, lo que me canto hace Si no hay momento de verte la mano Cuchillos con puñales, amigos me matan Sus engaños, sus mentiras, eso sí me matan Cuchillos con puñales, amigos me matan Sus engaños, sus mentiras, eso sí me matan Oye, mía, que no canti Cúntalo, mamita, lo que me canto hace Mi piel que chove a cenera vicina Tiene la monta de un guanino, mi grana mía Cúntalo, mamita, lo que me canto hace Es un guanino, mamita, lo que me canto hace Y salud, salud, mamita Y salud, 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 salud ¿Vale, ay, 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 ay? Oye, guanino, aguante Guanino, aguante, guanino, aguante, mucho ¡Venidia mamá! ¡Aire a mucho! ¡Aire a mucho! ¡Venidia, gente! ¡Uno! ¡Unida! ¡Unida! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Muchas amigos! ¡Más que darte gracias! ¡Estamos aquí! ¡Compatiendo este momento alegre! ¡En la tienda de Tora! ¡De nuestra gran amiga, niña Marcos! ¡Vala a decir! ¡La princesita de Atro! ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias, mis amores! Los quiero mucho, mucho. Bendiciones. Ok. Por favor, los temas más recién que te toquen. Ah, y vienen muchos amigos al escenario Choguita Linda. ¿O de vida vas a ver? Para divertirte. Ya está esperando nuestra gama, Miguel. Gracias. Gracias, mi bolito. Bendiciones. Gracias, Kani Marqui. Esta fue la presentación de Kani Marqui para Vivica Marcos.